El sector 3 del preventivo para varones de la zona 18 se registró un conato de disturbios, ya que los privados de libertad no quieren que se realice una requisa por parte del sistema penitenciario. La primera requisa en cárceles como parte de los operativos previos a la Semana Santa fue realizada en el sector 3 del Centro de Detención Preventiva para Varones de zona 18. En este lugar se encuentran privados de libertad los integrantes del grupo denominado Los Paisas y otros ex pandilleros. Durante el operativo, un grupo de reos se opuso, por lo que las fuerzas especiales ingresaron para retomar el orden. Para bien cierto, en su momento dado, algunos reclusos de este sector se oponen al operativo, generan una acción inadecuada, incorrecta, por lo cual el protocolo mismo indica las acciones a tomar, se reduce al orden a los revoltosos, se utiliza en este caso el uso racional de la fuerza y equipo técnico y táctico, en este caso disuasivo, no letal, para tomar el control. Los privados de libertad son reubicados a otros sectores y se da continuidad con la requisa. En estos momentos se están haciendo las actas en relación a este comportamiento para los expedientes de los reos involucrados y posterior a la requisa se reporta un total de cuatro teléfonos, en este caso consignados, dos memorias USB, 22 armas consoportantes de hechizas también decomisadas y 20 bolsitas o envoltorios conteniendo posiblemente la droga denominada marihuana. Según las autoridades del sistema penitenciario, durante la Semana Santa se realizarán varios operativos en las afueras e interiores de las diferentes cárceles, ya que por el azueto las visitas a los privados de libertad se incrementan.